¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videojuego en el canal. Hoy vamos a jugar The Struggle of Combat, que ha sido creado por Tony Leitinen. Tuve la oportunidad de que el desarrollador me pudo contactar y me ha pedido, o mejor dicho, me ha dado la oportunidad de poder probar su videojuego y vamos a ver qué tal. Voy a jugarlo por primera vez, así que no sé cómo estará. Lo que sé es que el juego es más o menos, es un shooter, es un shooter con desplazamiento lateral. Tiene algunas características que le apunté por algún lado, pero ya no sé dónde está. No, mentira, acá la tengo. A ver, tiene 7 zonas con diferentes enemigos y jefes, tiene 8 personajes jugables, tiene 23 armas diferentes con variaciones, 38 posibles actualizaciones, modificador de dificultad y un bucle con mayor dificultad y armas más espectaculares. Así que es un shooter, desplazamiento lateral, aparentemente va a haber bastantes niveles que tenemos que superar y vamos a ver qué tal está. Vamos a probarlo y de inmediato empezamos este juego. Ya saben, si les gusta el video denle like, suscríbanse, comenten y por supuesto compartan en todas sus redes sociales. Muchas gracias y comenzamos. A ver qué te dice la policía, tentabilidad. Ah, o sea, soy un policía. Ah, verdad, claro. Sí, sí, sí. A ver, en el desierto había una prisión. Había una prisión en el desierto. O sea, a mí me gusta, me gusta la cinemática, está genial, chévere, como una historia, se está contando. Donde todos los peores criminales. No. Más o menos donde todos los peores criminales prometían en su celda, ¿no? Y está en todos los criminales. Pero, entonces, repentinamente, ocurrió. Misiles golpearon la prisión. Un ataque en sorpresa. Los tomó desprevenidos. No sabían qué hacer. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! Todos los peores criminales han escapado. Y creo que ahí entramos nosotros. Nosotros debemos recapturar a esos criminales. Y a quien sea el responsable. Y a quien sea el responsable por este ataque. Ok. Somos la policía. ¡Oh! ¡Oh, ya entendí, ya entendí! Tenemos dificultad normal. Bueno, y todos los demás están bloqueados hasta que pongamos... Ya, ok. Ok, creo que más o menos entiendo. ¿Puedo soltar? ¡Ah, ya! Bueno, es lateral, ¿no? Este. ¿Qué es esto? ¡Ah, ya! Ok. Nos dicen... Q W G Ya, ok. Swipe, weak, pong. El Q para cambiar, el F para agarrar, el R para agarrar, el F para habilidad. Disparo con la izquierda. Salto. Bien, perfecto. La cámara y vamos. ¡Vamos a empezar! De Dame suerte. Nivel 1. Voy con todo. Voy con todo. Voy con todo. Uy, ¿qué? Ah, que vivo Genial, me hizo gastar 5 balas, perdí mi vida No puedo agarrar, puedo agarrar su vida Ah, verdad, puedo recarar Uy, esa tacita la puedo agarrar, ¿o no? Ah, muy bien, esa tacita me da vida Me regenera la vida que perdi Uy, uy Espérate Ya está Uy, estoy cargando, estoy cargando Estoy cargando Perfecto, perfecto, perfecto Uy, eso puedo... Eso me tiró, perdón Recarga Uy, mira como esquivo Esquivo las balas cual Matrix Pero, 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 ahora Muy bien Perfecto Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos Entramos, entramos, entramos La verdad, por lo único que me preocupo son Por un pistolero Porque todos los demás no me hacen nada de daño ¿Y cómo sé cuánto me falta? A ver Ah Eso me... Eso me quita vida Au Entonces estoy agarrando Ahí voy Espera, 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 espera Ya, eso me quita vida No lo agarren Gracias Te voy Ok, hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Corre, corre, corre Que me quede vida Oh, genial You are dead Life Left One ¿Qué? ¿Me queda una vida? Dale Si me queda una vida Voy ¿Me puedo agachar? No, no Voy Voy, voy, voy Ven, 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 ven ¿Por qué huye? No, 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 no Uf ¿Qué es esto? Laser Ah, no, bueno, ah, bueno Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, 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 bueno Tengo el láser el poder. Recargo. Recargo. Me muero mucho en recargar. Me corta. Voy con todo. Toma, 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 toma. Recarga, recarga, recarga. Mientras recarga ya estamos. Ah, bueno, si es otra cosa. No, 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 no. ¿No le bajo nada? Ay, ay, ay. Lo estoy haciendo retroceder. Lo estoy haciendo retroceder. Él me está haciendo retroceder. No, no, no. Ven, 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 ven. Ay, ahí. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo retroceder más. Ay, voy a perder, voy a perder la vida. Ah, no puede ser, no puede ser. No, 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 no. Vamos, aguanta, 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 aguanta. Ah, no, ¿por qué? Ok, ok. Vamos a jugar de nuevo. Está divertido, está entretenido. Me recuerdo los videojuegos antiguos, ¿no? No, vamos porque ya sabemos cuál es la historia, así que vamos de una vez. Pero, ¿puedo comprar algo acá o no? Ah, le puedo poner hard. Le puedo poner easy o le puedo poner normal. No, pero easy... No, hay que jugar con lo que está. No, no. ¿Puedo comprar todavía? No. Pero, vamos. Voy a empezar con todo. Vamos, 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 vamos. No, estos son paneles. Espérate. Acá. 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 Yo pensé que eso me daba vida, pero eso me quita vida. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí. Uy. Ya. Uy. Platanito. Muy bien. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Baja, baja. No saltes, no saltes, no saltes. No saltes. Ya. Vamos, vamos, vamos. Estoy solo, estoy solo, estoy solo Muy bien, muy bien, muy bien Uy, en el aire, tremendo No hay una tacita de café o un plátano Pero Corre, 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 corre Si, hasta acá ya estaba yo, y mi láser ¿Cómo lo voy a ganar sin mi láser? ¿Cómo lo voy a ganar sin mi láser? Acércate, acércate, acércate Uy, uy, estoy a punto de matarlo Me la juego con todo Sandía Uy, Shuriken creo que son estas navajitas que cortan todas A ver Vamos a probarlo Si es que alguien sale Le corto la cabeza en una Shuriken A ver Ah, aquí funciona Uy, en Tokio Lo malo es que es muy poquito Pero 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 Son letales Tres Y mueren Completo Este es el problema Que tengo que recargar No, no, no Ah, puedo cambiar de arma No, de verdad me había olvidado Sí, prefiero Tendré haber perdido el láser Pero no sé dónde está A ver Quiero recargar todo Para estar listo Y ahora sí Vamos Casita ¿Qué puedo comprar acá? Víde a uno Con un gol ¿Y yo cuándo tengo? Tengo un gol ¿En serio? No es que no quiero comprar nada Pero Bueno Ya voy a comprar algo Compré la Ability Watch Gracias Voy con todo Voy con todo Vamos, vamos, vamos Uy, estamos en la oscuridad ahora Bien, bien, bien Te quedaste ahí Muy bien Esto se puede comer No, no Bueno De la su cabeza Yo pensé que era algo Yo pensé que era como un limbo A uno Ah, esta es la manzanita que quiero Uy, uy, uy Me lanzaron con una bomba Son mineros, ¿no? Son mineros y monstruos El abominable hombre El abominable hombre de las nieves Acá está el láser Ahora sí Estamos hablando en serio Pero Antes de eso Voy a Recargar Ah, ya no puedo Ah, ya no puedo Ah, solamente puedo tener dos armas Uy, y ahora Yo creo que me gusta Porque es nivel 2 El láser es nivel 2 O sea, vos tenés que dejar el machingo Uno más La machín La machín O sea, vos tenés que dejar el machín Porque todos los demás son nivel 2 Y prefiero tener nivel 2 Ok, cambié Ya prefiero el machín Hay que Me vienen todos encima Todos encima Nada, nada Chao, chao Uy, no puede ser comisión Y ahora ¿Cómo puedo recuperar el tiempo perdido? Pum, 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 pum No tienen Una frutita por acá Para comer Un golpe Y muero Literal Un golpe y muero Un golpe y morí Muy bien Pero me queda una vía Me queda una vía Aguanta ahí Keep struggling Keep struggling The struggle of combat Nada Acá me voy Acá me voy Salgo, salgo corriendo Salgo corriendo Que no me digan nada Ahí voy Oye, voy 60 ya Voy 40 Corre, 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 corre Na, 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 na Na, 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 chao, chao, chao Chao, chao Cuarenta Tremendo Encima no tengo Costo de 10 HP Ah, o sea Encima vamos a hacer perder Dinero Uy, granada launch Que me gusta Quiero Esperate Quiero este Uy, mira Mirá estas granaditas Uy, como 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 Como, como Funciona? A ver Ah, sí Funciona Uy 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 Ok, ya me arrepentí No quiero No quiero Me voy Me voy Me voy Me fui Al atrás Me atacan por todos lados Prefiero el láser Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vengan todos, vengan todos, vengan todos Vengan todos, vengan todos Ay, 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 estoy muerto, estoy muerto Ah, genial Y me pongo por el blanco, es increíble Otro blanco Me morí, me morí Me morí No, está genial, está genial La verdad, sí, está muy, 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 muy divertido Vamos a salir al menú Creo Está muy divertido Y ya tenemos un Ya tenemos un carácter más de bloqueo Que es el Sheriff Vamos a jugar más con él Hay mucho más carácteres que salen bloqueo Y la verdad, el juego está genial Ya lo saben The Struggle of Combat Voy a dejar el link Para que puedan entrar y ver el juego Si gustan jugarlo Y arrepentirán ustedes La verdad, me he divertido bastante Es un juego muy, muy divertido Es un juego muy entretenido Para pasar ahí un par de horitas Jugando y jugando Y nada, espero que les haya gustado La verdad, no lo hice muy bien Bueno, ahí estamos aprendiendo Vamos a poner un poquito más para darle con todo Y ya saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Compártanlo en todas sus redes sociales Y comentenme Qué otros videojuegos quieren que Traiga al canal No se preocupen Vamos a traer muy pronto Videojuegos de terror Solamente que Tengo bastantes sugerencias De otro tipo de videojuegos Que me mandan los desarrolladores Para poder probarlos Para poder jugarlos Y la verdad Como siempre digo Siempre hay que apoyar al desarrollador Entonces Si puedo apoyarlos de esa forma Pues chévere Así que Tony Tu juego está muy genial Está muy divertido Y nada Nos vemos La próxima semana Como siempre Yo soy David Y nos vemos La próxima semana Cuídense Chao Chao